Buenos días a todas y todos los presentes a nombre de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Les estamos muy agradecidos y reconocidos por su presencia a esta conferencia de prensa, donde se dará a conocer, por parte de la Comisión Nacional, los resultados de la investigación realizada por la Comisión Nacional sobre el caso de la violación a los derechos humanos de las personas usuarias y beneficiarias del programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras, que motivó la emisión de la Recomendación 29-2019. Para tal efecto, se encuentran con nosotros el primer visitador general de la CNDH, el licenciado Ismael Slava Pérez, la maestra Lourdes Ariñán Martínez y la licenciada Cintia González Tellez-Girón, también pertenecientes a la primera visitaduría general. Para tal efecto, y dar a conocer los pormenores de estos resultados y de la Recomendación 29-2019, cedo el uso de la palabra al primer visitador general, el licenciado Ismael Slava Pérez. Muchas gracias al director general de Comunicación Social de la CNDH. Muy buenos días. Agradezco a quienes me acompañan en esta mesa y desde luego a todas y todos ustedes su presencia esta mañana. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos da a conocer a la sociedad mexicana y a la opinión pública en general, los resultados de la investigación realizada sobre el caso de la violación a los derechos humanos de las personas usuarias y beneficiarias del programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras, vigente hasta el 27 de febrero de 2019, y que derivó, como se ha señalado, en la misión de la Recomendación 29-2019, el 31 de mayo del año en curso. Es pertinente señalar que la misión de este pronunciamiento no pretende inhibir la implementación de medidas de austeridad y control presupuestal o la investigación de cualquier irregularidad en el manejo de los recursos públicos. Por el contrario, saludamos las medidas que tengan por objetivo un mejor control del gasto público, así como la investigación y sanción de actos de corrupción. No obstante, se enfatiza que esas acciones deben ejecutarse sin vulnerar los derechos de niñas, niños, mujeres y padres, para evitar que se les prive de la oportunidad de acceder a servicios de cuidado y atención integral infantil y se afecten sus posibilidades de subsistencia y desarrollo personal y profesional. Es importante tener presente que la seguridad en las estancias infantiles es responsabilidad de quienes prestan esos servicios, pero no debe perderse de vista que corresponde a las autoridades y además garantizar la supervisión de los centros de atención y cuidado integral infantil y, en su caso, sancionar cualquier incumplimiento de las obligaciones que establece la normatividad aplicable. Detrás de cualquier daño a la integridad, salud o vida de las niñas y niños en este tipo de servicios, suele encontrarse, por lo general, la omisión de las autoridades en el ejercicio de sus labores de supervisión y vigilancia. Dicho lo anterior, y a fin de contextualizar los hechos materia de la investigación, resulta conveniente señalar brevemente la cronología de los hechos. El 28 de febrero de 2019 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación del Programa de Apoyo al Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, para el Ejercicio Fiscal 2019. En adelante me referiré a este programa como Programa de Apoyo al Bienestar, las cuales dejaron sin efecto las reglas de operación del Programa de Estancias Infantiles. Entre el 7 de febrero y el 29 de abril del año en curso, se presentaron ante este organismo nacional 204 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos de 5.340 personas agraviadas y oquejosas, de las cuales 2.049 son madres y padres, 1.662 niñas y niños, 1.310 responsables de estancias, 117 diputados federales y locales, y 202 personas con otra calidad. Sin dejar de advertir el detrimento a la totalidad de los beneficiarios del extinto Programa de Estancias Infantiles. Los estados de la República que concentraron el mayor número de quejas fueron los siguientes, Jalisco con 2.420 personas quejosas y o agraviadas, Sinaloa con 1.021, Veracruz con 779 y Chiapas con 207. De forma coincidente, las quejas señalaron, en síntesis, lo siguiente. Primero, el presupuesto de egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, en su anexo 13, Erogaciones para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, correspondiente al ramo 20 de Bienestar, sufrió una disminución del 50% respecto del año inmediato anterior. Segundo, posteriormente se canceló el programa de estancias infantiles en su totalidad, lo que constituye una violación a los derechos humanos de las niñas y niños usuarios del referido programa, de sus madres, padres y o tutores, y de las responsables y trabajadoras de estancias infantiles. Tercero, las reglas de operación del programa de apoyo al bienestar, ponen en riesgo los servicios de cuidado de niñas y niños en las estancias infantiles, lo que representa una violación a sus derechos a recibir cuidados en un lugar que propicie su desarrollo integral. Cuarto, el recorte presupuestal y la posterior cancelación del programa de estancias infantiles, priva a las madres de su derecho a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, y a desempeñarse en el ámbito laboral. Quinto, en cuanto a las responsables y trabajadoras de las estancias infantiles, las despoja de su oportunidad de tener un trabajo y un desarrollo personal. Y sexto, la existencia de irregularidades en el Censo de Beneficiarios para el Programa de Apoyo al Bienestar. hasta aquí, insisto, lo expuesto en los escritos de queja presentados ante la Comisión Nacional. El 8 de febrero de 2019, la Comisión Nacional dirigió un pronunciamiento al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados de la 64 legislatura del Congreso de la Unión, al secretario de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría del Bienestar, donde externó su preocupación por el impacto en los derechos de niñas y niños que generaría el recorte presupuestal al programa de estancias infantiles, y respetuosamente exhortó en su respectivo ámbito de competencia a impulsar la asignación de recursos presupuestales necesarios para su operación. El 5 de marzo de 2019, esta Comisión Nacional emitió medidas cautelares para evitar violaciones a los derechos de usuarios y beneficiarios del programa de estancias infantiles, sin que se cuente con constancia alguna de cumplimiento por parte de la Secretaría de Bienestar. La Recomendación 29-2019 se dirigió a los titulares de las Secretarías de Bienestar y de Hacienda y Crédito Público, de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. En términos generales, el programa de estancias infantiles había registrado impactos positivos en la vida de los usuarios y beneficiarios, de acuerdo a la información de diversas instancias que se citan en el documento recomendatorio, tales como los siguientes. Tenía cobertura en las 32 entidades federativas en 1.278 municipios, 9.565 estancias infantiles estaban registradas en ese programa, 310.968 beneficiarios atendía, de los cuales el 96.6% eran mujeres y el 3.38 hombres. Tenía presencia en las localidades con mayor índice de pobreza. Incrementó en un 18% la probabilidad de las mujeres de encontrar empleo. El 96.5% de los beneficiarios estimó que la atención y cuidado de sus hijas e hijos en las estancias había tenido un impacto positivo en el desarrollo del lenguaje y el 97.5% en su desarrollo motriz. Las probabilidades de que niñas y niños tuvieran un desarrollo global anormal disminuyeron significativamente a medida que permanecían por más tiempo en las estancias. En mayo de 2012, la Organización de las Naciones Unidas otorgó al Programa de Estancias Infantiles el segundo lugar de los premios a la Administración Pública en la categoría Promoviendo el Enfoque de Género en la Provisión de Servicios Públicos. Para 2018, se habían celebrado convenios en 23 entidades federativas para la acreditación del primer año de preescolar de niñas y niños que acudían a las estancias infantiles. Y en 2015, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, UNICEF, la Organización Panamericana de Salud y la Organización Mundial de la Salud, en colaboración con la entonces Secretaría de Desarrollo Social, el DIF Nacional y el Fondo de las Naciones Unidas para Promover los Derechos de las Personas con Discapacidad, pusieron en marcha la iniciativa Modelo de Atención y Cuidado Inclusivo para Niñas y Niños con Discapacidad en el marco del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, cuyo objetivo es la detección temprana de alguna discapacidad. No se omite destacar que también se identificaron aspectos susceptibles de mejoras en el Programa de Estancias Infantiles. Por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación destacó que a 2018 se detectaron irregularidades en 319 estancias infantiles de un total de nueve mil quinientas sesenta y cinco, es decir, el 3.3 por ciento. Y se formularon observaciones sólo al 1.8 por ciento del presupuesto destinado al Programa de Estancias Infantiles. Hasta aquí la contextualización de los hechos en materia de investigación por parte del Organismo Nacional de Protección de Derechos Humanos. Resultados de la investigación. En la investigación de los hechos, esta Comisión Nacional realizó investigaciones documentales de campo y entrevistas, requerimientos de información a diversas autoridades, así como análisis de videograbaciones. La práctica de las diligencias consta en el expediente de queja correspondiente, el cual se encuentra conformado por ocho tomos, integrado por siete mil trescientas treinta focas. Del análisis de las evidencias contenidas en el expediente de queja, se evidenciaron violaciones a derechos humanos por los actos u omisiones siguientes. Primero, la reducción del 50 en 50.16 por ciento del presupuesto asignado al Programa de Estancias Infantiles respecto del ejercicio fiscal 2018. Al respecto, se destaca lo siguiente. Los recursos del programa, como se ha señalado, pertenecen al ramo 20, bienestar, y específicamente al anexo transversal 13, erogaciones para la igualdad entre hombres y mujeres. Lo anterior resulta relevante, toda vez que de conformidad con los artículos segundo, fracción tres, romano bis, y cuarenta y uno, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se trata de un monto que se asignó exclusivamente para un tema específico de interés social. Y las previsiones de gasto para los anexos transversales deben contar al menos con la misma proporción de recursos con los que fueron aprobados en el ejercicio fiscal inmediato anterior. De igual forma, por tratarse de un programa dirigido al desarrollo social, las autoridades debieron atender las disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, en específico los artículos 18, 19 y 20, los cuales indican que los programas y recursos destinados al desarrollo social son prioritarios y de interés social. Por ello, no podrán sufrir disminuciones en sus montos presupuestales, excepto en los casos y términos que establezca la Cámara de Diputados al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación. En el caso que nos ocupa, durante la realización del procedimiento para la conformación y aprobación del Presupuesto de Egresos 2019, las Secretarías de Bienestar y de Hacienda y Crédito Público proyectaron y autorizaron que el Programa de Estancias Infantiles tuviera un presupuesto 50.16% menor respecto al ejercicio fiscal 2018 que contó con 4.070 millones de pesos para quedar en 2.041 millones de pesos en 2019. De las evidencias con que contó este organismo nacional no se desprende fundamentación y motivación alguna que justificara esa disminución presupuestal. por el contrario la decisión fue opuesta a la tendencia de incremento presupuestal que el programa había registrado desde su creación. Aunado a lo anterior las autoridades omitieron valorar el interés superior de niñas y niños beneficiarios del programa de estancias infantiles cuya ejecución demostró como se ha señalado impactos positivos para su desarrollo integral por lo que representó este programa una garantía institucional para la realización de sus derechos. En consecuencia esta Comisión Nacional considera que la disminución presupuestaria constituye una medida de carácter regresivo tanto en lo normativo como en sus resultados que trastoca la progresividad de los derechos económicos sociales y culturales de niñas y niños madres y padres y responsables y trabajadoras de estancias infantiles toda vez que limitó injustificadamente el monto de los beneficios otorgados durante el ejercicio fiscal 2018 y disminuyó el grado de tutela en la promoción respeto protección y garantía de los derechos humanos de las personas usuarias y beneficiarias del entonces programa de estancias infantiles segunda acción u omisión se detectaron irregularidades en el procedimiento para la autorización de las reglas de operación del programa de apoyo al bienestar y al respecto se destaca lo siguiente las reglas de operación del programa fueron publicadas en el diario oficial de la federación el 28 de febrero de 2019 y se abrogaron las del programa de estancias infantiles sin embargo no se trató solo de un cambio de denominación sino que el actual programa de apoyo al bienestar contiene disposiciones sustancialmente distintas al de estancias infantiles por lo que en realidad constituye uno de nueva creación que no está previsto en el presupuesto de egresos de la federación tanto en el documento recomendatorio que a partir de estos momentos se puede consultar en la página de la comisión nacional como en esta síntesis ejecutiva que se da a conocer y que se les entregará a cada uno de ustedes se establecen puntual y claramente las diferencias más importantes entre ambos programas insisto los cuales podrán ser consultados en esos documentos de acuerdo de acuerdo al artículo 77 de la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria los programas sujetos a reglas de operación deben obtener antes de su publicación la autorización presupuestaria de la secretaría de hacienda y crédito público y un dictamen regulatorio de la comisión nacional de mejora regulatoria la primera tiene por objeto asegurar que la dependencia que ejecutará el programa cuenta con recursos aprobados en el presupuesto de egresos y el segundo es decir el dictamen regulatorio tiene la finalidad de promover la mejora de las regulaciones y la simplificación de trámites y servicios así como la transparencia en la elaboración y aplicación de los mismos procurando que estos generen beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad cuando los programas tengan cambios sustanciales o se trate de nuevos programas y esto es particularmente importante el manual de programación y presupuesto para el ejercicio fiscal 2019 prevé que las dependencias o entidades de la administración pública deben presentar a la secretaría de hacienda y crédito público un diagnóstico sobre el estado del problema que se busca solventar con el programa su evolución las experiencias de atención los objetivos su aportación al plan nacional de desarrollo un análisis de las posibles alternativas para resolverlo y un diseño del programa entre otros aspectos en el caso del programa de apoyo al bienestar la secretaría de hacienda y crédito público emitió la autorización presupuestaria para el programa de estancias infantiles el 30 de enero de 2019 no obstante el 20 de febrero del mismo año emitió una segunda autorización presupuestaria esta vez para el programa de apoyo para el bienestar de niñas y niños hijos de madres trabajadoras sin considerar que se trata de un programa no previsto en el presupuesto de egresos 2019 en esa segunda autorización presupuestaria es decir para el programa de apoyo al bienestar la autoridad hacendaria le indicó a la de bienestar que debía remitir el diagnóstico solicitado para los programas de nueva creación lo cual confirmó por una parte que se trata de un programa completamente distinto al de estancias infantiles y por el otro que no se atendió el procedimiento regular para la autorización presupuestaria para los programas de nueva creación situación similar ocurrió con la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria en adelante con AMER ya que el primero de febrero de 2019 se hizo publico en su página web el anteproyecto de reglas de operación del programa de estancias infantiles y posteriormente el 22 de febrero publicó un segundo anteproyecto de reglas de operación ahora del programa de apoyo al bienestar en su dictamen la Conamer señaló a la Secretaría de Bienestar entre otros aspectos que las reglas de operación del programa del programa de apoyo al bienestar no fueron acompañadas de diversos documentos y se omitió revelar el mecanismo para la selección o asignación de las personas que podrían tener acceso al apoyo con reglas claras y transparentes así mismo Conamer recomendó a la Secretaría de Bienestar subsanar cada una de las observaciones previo a la publicación de las reglas de operación en el Diario Oficial de la Federación a fin de brindar apoyo a fin de brindar mayor certeza jurídica a las personas y dar cumplimiento al orden legal aplicable no obstante la Secretaría de Bienestar sólo atendió una recomendación las irregularidades en que incurrieron las autoridades se pretendieron subsanar con la publicación de una normativa complementaria a las reglas de operación denominada lineamientos para la concurrencia de acciones y recursos para la operación del programa de apoyo al bienestar publicados en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2019 lo cual evidenció la determinación de la Conamer de exentar del análisis de impacto regulatorio a tales lineamientos atendiendo únicamente a la manifestación de la Secretaría del Bienestar en el sentido de que su contenido no tenía impacto regulatorio alguno en consecuencia las autoridades no observaron las normas para la autorización y publicación de programas sujetos a reglas de operación trastocando el derecho a la seguridad y certeza jurídica de las niñas niños madres padres responsables y trabajadoras de estancias infantiles que derivaron en la violación a diversos derechos humanos a los que me referiré más adelante tercera acción u omisión falta de fundamentación y motivación en la eliminación del apoyo económico destinado a los servicios de atención y cuidado en las estancias infantiles y entrega directa del subsidio a los beneficiarios sin considerar un mecanismo de supervisión para garantizar que se destinen exclusivamente a servicios de cuidado y atención integral infantil la secretaría de bienestar no fundó ni motivó con base en los derechos de niñas y niños y su interés superior la decisión de la modalidad de transferencias monetarias directas a las madres y padres beneficiarios del programa de apoyo al bienestar sin explicar de qué manera ese cambio contribuiría a una mejor protección de los derechos de la población menor de edad la ausencia en las reglas de operación del programa apoyo al bienestar de un mecanismo para verificar que los recursos públicos que se entreguen se destinen al pago de los servicios de cuidado infantil no permitirá medir el impacto que la inversión estatal tiene en el cumplimiento de sus derechos y los beneficios reales en su desarrollo en este sentido la autoridad debió haber efectuado un escrutinio estricto y un ejercicio de ponderación entre los derechos de las niñas y niños usuarios de sus padres y madres de las responsables y trabajadoras de las estancias para encontrar la medida que más favoreciera a las personas menores de edad incluso por encima de los intereses legítimos de los demás involucrados y de los objetivos de la administración pública tales como la austeridad en el gasto público y el combate a la corrupción todo ello constituye una violación al interés superior de la niñez como derecho sustantivo y dada la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos dicha transgresión se ha traducido en casos de restricción y negación injustificada de otros derechos tales como a la vida digna supervivencia y desarrollo a vivir en condiciones de bienestar de prioridad a la educación a la protección de la salud a la inclusión a la participación así como al juego y esparcimiento igual preocupación lo es la eliminación de los montos para el impulso a los servicios de cuidado y atención infantil que incluía el programa de estancias infantiles los cuales estaban destinados a mejorar la infraestructura de las estancias existentes y la creación de nuevos espacios de atención infantil decisión que afectó directamente a las niñas y niños usuarios de esos establecimientos no se omite señalar que ante actos de corrupción irregularidades o problemas administrativos esta comisión nacional considera que es incuestionable la obligación de las autoridades de investigar y sancionar a las personas que incurren en este tipo de conductas sin embargo la autoridad no puede desconocer el principio de presunción de inocencia ni la garantía constitucional del debido proceso que en su caso así se les impute haber incurrido en prácticas irregulares de igual forma reconocer el imperativo de generar acciones que fortalezcan la protección civil a partir de lo establecido en la ley general de prestación de servicios para la atención cuidado y desarrollo integral infantil cuarta acción u omisión irregularidades en los censos realizados por la secretaría de bienestar para la inscripción al nuevo programa de apoyo al bienestar este organismo autónomo recibió los resultados de un censo realizado por los beneficiarios y responsables de las estancias infantiles a través de medios electrónicos del cual se advirtió que al menos seis mil seiscientos veinte personas menores de edad que eran beneficiarias del programa de estancias infantiles no fueron censadas por la secretaría de bienestar para recibir el apoyo del nuevo programa los cinco estados donde se reportó el mayor número de casos fueron Veracruz Estado de México Chiapas Sonora y Puebla los actos y omisiones descritos transgredieron los siguientes derechos de los usuarios y beneficiarios del programa de estancias infantiles de todas y todos los usuarios y beneficiarios los derechos económicos sociales y culturales al contravenir el principio de progresividad de los derechos humanos de niñas y niños madres y padres responsables y trabajadores de estancias toda vez que se limitó injustificadamente el monto de los beneficios que se venían otorgando con el programa de estancias infantiles de niñas y niños el interés superior de la niñez en primera infancia por la reducción presupuestal al programa de estancias infantiles y la cancelación de este último por la eliminación del apoyo económico para infraestructura de estancias infantiles y el seguro de accidentes personales y en su caso por las transferencias monetarias directas a madres y padres beneficiarios el derecho a una vida digna a la supervivencia y el desarrollo toda vez que las autoridades otorgan apoyos económicos bajo el esquema asistencial sin considerar que las estancias infantiles constituyen como lo he señalado una garantía institucional para el cumplimiento de los derechos de niñas y niños en primera infancia desde luego susceptible de mejora en cuanto al modelo de atención cuidado y desarrollo integral así como de los planes de protección civil el derecho a la prioridad al omitir considerar las recomendaciones que en materia presupuestaria ha señalado el comité de los derechos del niño de la organización de las naciones unidas el derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral al eliminar el seguro contra accidentes personales para niñas y niños bajo el cuidado del personal de los centros de atención cuidado y desarrollo integral infantil del programa de estancias infantiles el derecho a la educación toda vez que al eliminar el programa de estancias infantiles se desatiende una obligación importante en materia de impulso a la creación de más espacios de cuidado y atención integral que permitan cubrir la demanda de educación inicial y el derecho a la participación al no tomar en consideración las opiniones de niñas y niños madres trabajadoras y padres así como responsables y trabajadoras de estancias infantiles con motivo de la cancelación del programa de estancias infantiles y la emisión del programa de apoyo al bienestar de las madres trabajadoras y padres solos el derecho a la igualdad y no discriminación toda vez que el programa de estancias infantiles representó una medida afirmativa para contribuir a la igualdad de género y permitir su incorporación al mercado laboral y su empoderamiento económico el derecho de las familias a la protección de su organización y desarrollo en virtud de que la entrega de apoyos directos a las familias y la eliminación del apoyo económico a la infraestructura sin lugar a dudas no garantiza a las familias contar con este tipo de servicios y el derecho al trabajo de madres trabajadoras y padres solos toda vez que la cancelación del programa de estancias infantiles y la emisión de las reglas de operación del programa de apoyo al bienestar genera riesgos de que madres y padres afectados se vean obligados a renunciar a sus empleos debido a la falta de acceso a los servicios de cuidado y atención infantil riesgo que se incrementa de manera importante para quienes carecen de redes familiares de apoyo de las personas responsables y trabajadoras de estancias infantiles el derecho al trabajo toda vez que la cancelación del programa de estancias infantiles y las transferencias de apoyos económicos a madres trabajadoras y padres solos o tutores genera un riesgo real de que varios centros de cuidado se vean obligados a suspender temporal o definitivamente sus actividades o llevar a cabo recortes de personal y el derecho a la igualdad y empoderamiento económico ya que la cancelación de la entrega de recursos económicos a las estancias tiene un impacto tangible en el derecho al empoderamiento económico e igualdad de las mujeres lo anterior sin demérito de haber sido privadas a través de un procedimiento no apegado a la normatividad en materia de presupuesto y desarrollo social de un ingreso que era lícito y estaba condicionado al cumplimiento de determinados requisitos para garantizar su utilización en beneficio de la seguridad y calidad de los servicios que prestaban a niñas y niños esta comisión nacional no omite destacar que dentro de las garantías de no repetición que se encuentran señaladas puntualmente en el documento recomendatorio la Secretaría de Bienestar deberá solicitar a instancias expertas en temas de niñez un diagnóstico sobre la situación operación y condiciones de los centros de atención cuidado y desarrollo integral infantil públicos y mixtos a partir del cual se implementen las medidas que permitan garantizar la progresividad del estándar de protección de esos centros de igual manera y es importante enfatizarlo un estándar de protección ineludible lo constituye la adopción de medidas de prevención en materia de seguridad y programas internos de protección civil que garanticen la integridad física y emocional de niñas y niños en el entendido que deberá existir una supervisión permanente a dichos centros de atención a fin de identificar riesgos e implementar acciones para evitar cualquier daño o afectación a usuarios y beneficiarios por lo anteriormente expuesto la comisión nacional en términos generales recomienda lo siguiente a la secretaría de bienestar realizar las acciones inmediatas y necesarias que garanticen los derechos de niñas y niños a una vida digna a la supervivencia y el desarrollo de prioridad bienestar y a un sano desarrollo integral a la educación a la protección de la salud a la inclusión a la participación y al juego y esparcimiento a partir de su interés superior así como implementar gestiones propias y ante las instancias que correspondan que permitan el establecimiento de un mecanismo que independientemente de su denominación restituya a niñas y niños padres y madres responsables y trabajadoras de estancias infantiles los derechos que fueron violados de igual forma establecer un instrumento que permita la verificación del uso de los apoyos económicos para los servicios de atención cuidado y desarrollo integral infantil en el documento recomendatorio se hace referencia a distintos procedimientos que en su caso se podrían utilizar también generar las acciones que resulten necesarias para que el presupuesto asignado al mecanismo de restitución cuente con al menos la misma proporción de recursos con el que contaba el programa de estancias infantiles en el ejercicio fiscal 2018 el cual deberá incrementarse de manera progresiva llevar a cabo las acciones que permitan el pago retroactivo de subsidios a las estancias infantiles conforme al padrón del programa de estancias infantiles vigente al 28 de febrero de 2019 desde la última fecha en que se haya pagado y hasta aquella en que se emitieron las reglas de operación del programa de apoyo al bienestar diseñar diseñar una política pública nacional que de manera progresiva permita el acceso a todos los niños y niñas en primera infancia a un sistema de cuidados que provea de servicios de atención integral basado en el enfoque de derechos de género y desde luego en el interés superior de la niñez y finalmente a partir de que el estado ha hecho una inversión considerable en la capacitación y certificación de responsables de estancias se deberá dar prioridad a quienes hayan acreditado tales circunstancias para la oferta para la atención cuidado y desarrollo integral infantil a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público llevar a cabo las acciones necesarias para que la Secretaría del Bienestar remita el diagnóstico del programa de apoyo al bienestar de niñas y niños hijos de madres trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019 y generar acciones que permitan verificar previo a la emisión de la autorización presupuestaria que los anteproyectos de reglas de operación que presenten las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal y las entidades no coordinadas se encuentren expresamente establecidos en el programa de egresos del ejercicio fiscal que corresponda a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar la transparencia y mejora regulatoria de los anteproyectos de reglas de operación particularmente de los programas de desarrollo social y realizar un diagnóstico sobre los niveles de cumplimiento de las observaciones y recomendaciones que dirige a cada una de las dependencias y entidades de la Administración Pública en sus dictámenes regulatorios al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia coordinar la Supervisión y Viquilancia de los Centros de Atención Cuidado y Desarrollo Integral Infantil para garantizar la seguridad e integridad de las y los usuarios para tal efecto se deberán revisar y en su caso modificar los criterios establecidos en el Protocolo de Supervisión Asesoría y Acompañamiento a fin de dar claridad y certeza a los usuarios de dichos centros y garantizar que la prestación de los servicios para la atención cuidado y desarrollo integral infantil prestados por personas físicas o morales se orienten a lograr la observancia y ejercicio de los derechos de niñas y niños de manera conjunta a la Secretaría de Bienestar y de Hacienda y Crédito Público garantizar la progresividad de los derechos humanos en los recursos que deben asignarse mediante las acciones necesarias de ajustes presupuestales que permitan que el mecanismo de restitución cuente por lo menos con un presupuesto igual al que tuvo el programa de estancias infantiles en 2018 ponderando entre las diferentes alternativas aquella que mejor responda al cumplimiento del interés superior de niñas y niños de igual forma instrumentar de manera inmediata las acciones para que se transfieran los recursos correspondientes a los meses de enero y febrero de 2019 a las personas responsables de centros de atención cuidado y desarrollo integral infantil beneficiarias del entonces programa de estancias infantiles solicitar la colaboración de la Secretaría de Educación Pública a fin de llevar a cabo las acciones que resulten pertinentes para que las niñas y niños que hayan cubierto los requisitos para la acreditación del primer año de preescolar en términos de los convenios suscritos entre la SEP y las estancias infantiles que se encontraban afiliadas al entonces programa de estancias infantiles cuenten con dicha validación sin dilaciones obstáculos y de forma gratuita además de garantizar la continuidad de dicha acreditación a nivel nacional en beneficio de las niñas y niños y finalmente fortalecer el modelo de atención integral de las instancias infantiles y modelo de atención y cuidado inclusivo para niñas y niñas impulsados por el programa de las naciones unidas para el desarrollo asimismo debo señalar a todas y todos ustedes que en el documento recomendatorio existen puntos específicos que deberán atender de manera conjunta las autoridades destinatarias de la recomendación con la secretaría ejecutiva del sistema nacional de protección integral de niñas niños y adolescentes personas expertas en primera infancia y la secretaría de educación pública finalmente la comisión nacional de los derechos humanos reitera lo siguiente primero al ratificar la convención sobre los derechos del niño el estado mexicano asumió ante la comunidad internacional el compromiso de respetar promover proteger y garantizar los derechos de las personas menores de edad segundo el artículo 18 de dicha convención exige que el estado debe adoptar todas las medidas apropiadas para que padres y padres que trabajan tengan derecho a beneficiarse de servicios de atención infantil de protección de la maternidad y de guarderías tercero la observación general número 19 del comité de los derechos del niño relativa a la elaboración de presupuestos públicos para hacer efectivos los derechos de la niñez establece que los estados parte desde luego entre ellos el estado mexicano está obligado a velar por la planificación aprobación y aplicación sistemática de presupuestos en los niveles federal y estatal para garantizar la efectividad de sus derechos lo cual implica no adoptar medidas regresivas en relación con los derechos de la niñez cuarto en las observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto consolidados de México emitidos en 2015 ese comité de los derechos del niño recomendó a nuestro país entre otros aspectos intensificar los esfuerzos para fomentar el desarrollo de niñas y niños en primera infancia y proporcionar apoyo a sus familias para el cumplimiento de sus obligaciones y quinto en 2020 el estado mexicano deberá rendir ante el comité de los derechos del niño su sexto informe periódico sobre el cumplimiento de la convención con el riesgo de que las medidas regresivas sobre el programa de estancias infantiles deriven en un eventual señalamiento por parte de ese organismo internacional la comisión nacional de los derechos humanos expresa su convicción y compromiso de seguir impulsando la cultura de respeto y observancia de los derechos fundamentales para prevenir violaciones a los derechos de niñas y niños lo cual es necesario para que se transite de una situación de vulnerabilidad a una en que sean sujetos plenos de derechos hasta aquí las investigaciones los resultados de las investigaciones realizadas por la comisión nacional de los derechos humanos en relación con este tema y les agradezco en verdad su disposición y su paciencia en la lectura de esta síntesis ejecutiva si hubiese de parte de los representantes de los medios alguna pregunta relativa a la recomendación 29-2019 que acaba de ser expuesta en este resumen ejecutivo por el primer visitador general estamos a sus órdenes por favor hola buen día ¿cómo está? sí Diego Borbolla de TV Azteca para preguntarle si ya tienen ustedes registro de cuántas suspensiones amparos de los actores afectados por esta situación han salido avante y cuáles están también estancados muchas gracias déjeme comentarle lo siguiente quienes presentaron las 204 escritos de queja ante la comisión nacional entre padres madres responsables trabajadoras de estancias pero los propios legisladores han venido enviando información sobre los juicios de amparo y sobre la concesión no solamente de la suspensión provisional sino también de lo que se conoce como suspensión definitiva es decir hasta que se resuelva el fondo del juicio de amparo pero son pocos los datos que nos han enviado esto va fluyendo día con día y hoy no podría darle un dato aproximado de cuántos amparos aunque se han mencionado en los medios de comunicación más de 5 mil amparos tramitados en consecuencia estaremos desde luego recabando la información relacionada con los juicios de amparo a efectos de tener un número aproximado de cuántos se han interpuesto y prácticamente tengo conocimiento en todos ellos se ha otorgado la suspensión provisional y definitiva no tengo conocimiento de alguno en donde se haya negado incluso debo de señalarle que recientemente la semana pasada si no mal recuerdo jueves o viernes salió publicado en los medios de comunicación dos tesis importantes de jurisprudencia en relación con el programa de estancias infantiles alguna otra pregunta si no es así les agradecemos mucho su presencia a nombre de la comisión nacional de los derechos humanos perdón si hay una pregunta es otro tema si pueden dar un comentario que acción tienen prevista en cuanto a los migrantes después de esta negociación del canciller Marcelo Ebrard todo el equipo por la petición del presidente Trump de los migrantes de eliminar ese flujo migratorio no sé si ya tengan ustedes algún plan le agradezco su pregunta y no me lo vaya a tomar a mal el tema es programa de estancias infantiles los posicionamientos en relación con el tema migratorio son del conocimiento de la opinión pública a través de lo declarado por el presidente de la comisión nacional o en su caso a través de los boletines de prensa que hemos venido frecuentemente emitiendo le pido una disculpa ese tema no es del ámbito de competencia de su servidor nuevamente les agradecemos su presencia y que pasen muy buena tarde muchas gracias buenos días